El recinto universitario de Mayagüez y el Western Bank suscribieron un acuerdo de colaboración que promoverá la educación en economía y finanzas personales. El acuerdo entre ambas instituciones facilitará el desarrollo y presentación de programas sobre educación económica y de finanzas personales. Asimismo, incluyen la organización de seminarios, ciclos de conferencias y publicación de materiales didácticos a través del Centro de Educación Económica y Financiera del recinto universitario de Mayagüez. Una iniciativa visionaria que busca formar a los estudiantes y formar la comunidad interna del recinto sobre el área de las finanzas personales. El Western Bank, una institución de mucho prestigio en Puerto Rico, generosamente se ha ofrecido a colaborar con el Centro de Educación Financiera. Esto nos va a permitir a nosotros tener acceso al conocimiento, la práctica, las experiencias del banco en esta área de las finanzas personales. Precisamente para el licenciado Frank Stipes, presidente de Western Bank, banco que tiene su sede principal en Mayagüez, esta alianza representa una oportunidad de enriquecer la vida de los estudiantes universitarios con conocimiento que a su juicio es esencial para la superación personal. Es fundamental que toda la comunidad tenga esa base, ese conocimiento y nosotros como banco sede de la región nos sentimos completamente comprometidos con esta iniciativa extraordinaria que ha tenido la Universidad de Puerto Rico, particularmente el ejercicio universitario de Mayagüez y muy particularmente la división de economía y ciencias sociales. que nosotros una vez se nos habló del tema, entendíamos que había una necesidad enorme para ello. Por lo tanto, para nosotros poder mejorar la calidad económica de nuestra isla, tenemos que mejorar la calidad educativa de nuestra gente y tenemos que hacerlos a todos conscientes de la importancia que tiene saber de cómo realmente se mueven los elementos económicos. El Centro de Educación Económica y Financiera de Recinto Universitario de Mayagüez se creó en el 2006 con el fin de orientar a los estudiantes sobre el manejo de sus finanzas y ofrecerles herramientas para que tomen mejores decisiones. Nuestra misión es tratar de que nuestros jóvenes se gradúen, sea de nivel de escuela superior o de universidad, con algún conocimiento básico en economía y finanzas personales. Fíjate que las ciencias económicas reciben premio Nobel, más sin embargo, en nuestro sistema educativo formal no se enseña la misma, como decir matemática, inglés, español, química, biología. En Estados Unidos se viene haciendo eso desde 1949, se enseña desde kinder hasta cuarto año. Hay algunos estados como Texas, Florida, New York y California, que les exige a los estudiantes de escuela superior que para obtener ese diploma de cuarto año deben de haber tomado un curso en economía o finanzas personales. Puerto Rico no es ese el caso. Así que el centro lo que está proponiendo es difundir el conocimiento mediante talleres, conferencias, tanto a los maestros de escuelas públicas y a los estudiantes de nuestra universidad aquí del recinto. ¿Cómo este acuerdo con Western Bank refuerza esa misión del centro? Oh, la alianza con el Western Bank es muy importante porque a través del Western Bank nos puede ayudar en esa promoción, teniendo esta empresa líder de Puerto Rico, en la difusión de los conocimientos en economía y finanzas personales a través de los materiales didácticos. Además de impactar la comunidad universitaria, el centro también ofrece orientación a estudiantes y maestros de escuelas desde el nivel elemental hasta el superior. Para Prensa Room, en la cámara Graciela Muñiz, les informó Mariam Ludin Rosa.